Y en este caso el fiscal y los fiscales adjuntos, que son los que van a estar las 20 horas de pesca, tienen la obligación de hacer cumplir el reglamento. Y el fiscal general tiene la facultad, cuando existiera alguna duda o alguna mala interpretación del reglamento, de decidir y ser de carácter inapelable la decisión de la fiscalía general. Eso es muy importante porque siempre hay situaciones en las cuales por ahí no se pueden llegar a buen término en discusiones, sobre todo en este tipo de torneos en los cuales la gran mayoría de los competidores son competidores de élite que quieren ganar el torneo, porque este torneo, aparte de ser tan característico en nuestra provincia, tiene la particularidad de ejercer dentro de los pescadores un rol protagonista a la hora de ganar el torneo. Es como que le da ese valor agregado al equipo pescador. Entonces, por eso es muy importante y siempre hay muchas discusiones a la hora de la fiscalización. Respecto al horario, ya lo ha dicho ATA, nosotros tenemos como premisa siempre fiscalizar antes de la alargada las lanchas. Entonces, la obligación de cada equipo pescador es, según este reglamento hecho este año, que pueden llevar solamente cuatro cañas y riles, no más. Caso contrario, serán descalificados, con lo cual directamente no tendrá derecho a participar ni de los premios ni del sorteo. Equipo descalificado, entonces repetimos, no participará de los sorteos ni de los premios. Respecto al uso de los elementos de pesca, tenemos cuatro cañas, como dijimos, dos por pescadores y pueden usar por cada caña dos anzuelos. Está prohibido el uso de patejas, salvo caso en la modalidad trolling, en la cual se pesca con ceñuelos y si los ceñuelos llevan patejas. Esto es otro tema importante. Con respecto a las descalificaciones que pudieran existir en aquellos casos en los cuales se compruebe el pase de piezas entre equipos o aquellas personas que sin permiso del fiscal hayan atracado en la costa o hayan fondeado sin permiso en determinado sector, el que esté fuera de la cancha de pesca. Otra modalidad que en conjunto con Prefectura Naval Argentina, ya empezamos el año pasado, es el de achicar la cancha de pesca a partir de las 7 de la tarde. Y eso también es muy importante porque por pedido de la Prefectura establecemos, acortamos la cancha desde el Pirapitá hasta el puente por razones de seguridad debido a la mayor iluminación en ese sector de la cancha. Entonces, esto también es muy importante para los pescadores. A partir de las 7 de la tarde, ningún equipo debe permanecer aguas abajo del Club Pirapitá. A las 6 de la mañana, de vuelta estará libre la cancha y se podrá pescar hasta inmediaciones del Club Luis Fuerza.